Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Me dicen la caprichosa, no me contento con nada Cuando quiero alguna cosa, algún novio me la da Sé que ellos por mí se mueren pero nada puedo hacer Porque soy tan caprichosa que no los puedo querer A mí me llaman la caprichosa A mí me dicen la caprichosa A mí me llaman la caprichosa A mí me dicen la caprichosa O me sigues o me dejas Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Cuatro novios he tenido y a los cuatro los dejé Por culpa de mis caprichos a toditos los cambié Al hombre que a mí me quiera Al hombre que a mí me quiera Me gusta hacerlo sufrir Porque es la única manera que yo puedo ser feliz De la vida No 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 Gracias por ver el video.